Miren acá, el semáforo tiene una cámara que te filma cuando cruzas y en el caso de que llegues a cruzar en rojo para el peatón te escrachan acá en la cámara Este chabón que pasó recién con la motito no es otra cosa más que el compro cosas viejas, señora Lo mismo, vos acá podés venir a buscar pareja que es divorciada, gana entre 800 mil y un millón de yuanes por año Mide 1 metro 75 y aclara que tiene un Mercedes Benz Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Nos encontramos en Shanghai Y vamos a empezar el día haciendo lo que corresponde, desayunando Acá hay un lugar muy bueno que hace paozi Que son las empanaditas chinas rellenas de verduras Que es el típico desayuno chino Qué delicia esto Con tres te das re pipón, estás para todo el día Por esta zona las calles tienen nombres de ciudades y provincias de China En este caso le tocó a Nanjing Y es como la calle principal, por así decirlo La peatonal Florida de Shanghai Es muy paraturista, obviamente No es deslumbrante, no tenés nada que decís Uy, mirá Incluso acá hay mucho chaboncito o chaboncita Que vienen a estafarte o a ofrecerte cosas Tipo la clásica de que te invitan a tomar el té para conocer tu cultura Y después cuando vas a pagar el té, vale Fortunas Hay como varias de estas pequeñas estafitas Si bien Shanghai está llena de modernidad Y de edificios opulentos Construidos en la mitad del siglo XIX Y principios del siglo XX Tenemos algo muy hermoso Que son los Shikumen Que es donde me encuentro ahora Que el nombre quiere decir Puerta del almacén de piedra Que son los barrios tradicionales de Shanghai Si bien hay Shikumen en otras ciudades de China Son emblemáticas de acá Los empezaron a construir en 1860 Y tienen estos pasillos larguísimos Que llevan el nombre de Lantón Que conectan a cada una de las casas Y acá llevan a cabo toda la vida social Se juntan entre los vecinos Ahora bueno, hace bastante frío Y no están mucho en la calle Pero si venís acá en verano La vida social entre los vecinos sucede en estos pasillos Acá tienen plantaciones Pueden colgar la ropa Tienen entrada de luz y de ventilación Para decirlo mal y pronto Sería como la vecindad del chavo La verdad que me encanta Porque es la China real Y hace no tantos años Vamos a decir antes de 1980 El 60% de las construcciones de Shanghai Eran Shikumen Luego con toda la modernidad Y la construcción de los edificios En la zona de Putong Que es donde están los más modernos Y también cuando se empezaron a construir monoblocks Para que la gente habite Ya más alejados del centro Empezaron a ser minoritarios Pero se cree que hay unos 9000 Shikumen en toda Shanghai Y son tan largos los pasillos Que conectan una cuadra con la otra Entrás en una calle Y salís en la siguiente Y cada casa tiene Dos o tres pisos de alto Y en cada una de ellas vive una familia Y esto sería un símil En el estilo de vida No en el estilo arquitectónico A los hutones de Beijing Este chabón que pasó recién con la motito No es otra cosa más que El compro cosas viejas señoras Lo mismo Y lo que compraban Celulares, baterías, etcétera Cosas más chiquitas Pero también debe pasar por acá El compro heladera, televisores Y si ven todas las entradas De las varias que tiene Son un arco de piedra Con un portón Que en los más antiguos Es de madera Y a medida que se fueron arruinando Los cambiaron por portones de hierro Y por lo que veo Acá tienen un candado Así que quizás en algún momento Los cierran No sé cuándo los cerrarán Quizás por la noche O está siempre abierto Y en circunstancias particulares Cerrarán esa puerta En la pandemia sí Por ejemplo Cada familia tenía que permanecer En su casa Generalmente no les permitían Salir de sus barrios Entonces cerraban el portón Y para poder pasarlo Había un portero Una seguridad Un policía Que verificaba Si tenías la autorización Para poder salir a la calle Me encuentro en Renmingkonchan En la plaza del pueblo Un lugar muy hermoso En pleno centro de Shanghai Lleno de naturaleza Senderos para caminar Perderte Entre tanto verde Y lo que más me llama La atención de este lugar Son los casamenteros Los que hacen los matrimonios Vamos a decir arreglados Vos acá podés venir A buscar parejas No hay fotos Meras descripciones Por ejemplo Acá tenemos una mujer Del año 89 Del mes de diciembre Mide un metro con 68 Te dice lo que hace el papá Lo que hace la mamá Y aparece ahí El número de teléfono Para que la llames Hay un tema acá Con los chinos Y es que en realidad Cuando la mujer Ya está por pasar los 30 Se la llama Fruta madura Ya sonaste Y para las familias Es muy importante Que esas pibas Se casen Y tengan familia Primero por los valores Tradicionales Está mal visto Que ya los 30 No estén casadas Y también porque necesitan Tener nietos Porque son los que van A mantener a sus hijos En el futuro Y así podemos encontrar Miren Un montonazo De anuncios Que en realidad No es la propia persona No es el propio candidato O candidata Quien viene acá A buscar su pareja Sino que generalmente Son los padres Que le vienen a buscar Pareja A sus hijos O los abuelos A sus nietos Hay una persona Del año 98 Un ser humano Que tiene ahora 26 años Esto es algo Muy de antaño Que quedó Me llama mucho La atención Que todavía Se siga utilizando Mujer hermosa Y talentosa Nació a finales Del 93 Mide 1 metro 72 Cuerpo bien proporcionado Y guapo Única hija En la ciudad Los padres Regentean negocios Tengo una casa A mi nombre Opa Esto es muy valioso En China En cualquier lado del mundo Me gradué con una maestría En economía En una de las mejores universidades De los Estados Unidos Ahora soy investigadora En una empresa multinacional En Shanghai Con un ingreso anual De alrededor de 350 mil yuanes Me mata que te diga El sueldo Así directamente Cero interesado ¿Qué estoy buscando? Una pareja con un hombre De aproximadamente la misma altura O sea 1,72 Que haya nacido Después del 88 Y ahí le deja El número de teléfono De los padres No deja el número de ellos O sea Que es lo que vinieron Que acá son los padres A poner esto ¿Qué pensará la piba ¿No? De esto Los pibes que los ponen acá Estarán a favor Estarán en contra Porque la mayoría que vienen Son los padres A poner los cartelitos Dice Soy una chica de Chentú Que busca gente En Nueva York Internacional Soy de diciembre del 87 Mido Unos 61 Pesos 50 kilos Me gradué en finanzas En Beijing Y ahora trabajo Como analista financiero Para una compañía De Wall Street Requisito Gente Nacida entre los años 83 y 90 Altura Alrededor de Un metro 70 Un metro 80 Que tenga Carreras en informática Financiera Otros tipos de ciencia Salario anual De más de 200 mil No sé si serán Joanes Dólares ¿Qué? Que no te sea violento Que tenga personalidad pacífica Buenos hábitos de vida Que no fume No beba No juegue Y que sepa hacer las tareas del hogar Quiere todo Que no tenga hijos Que los padres sean intelectuales Y que tengan seguro médico Y seguridad social Dale boluda Con razón estás acá Que eres el oro y el moro Nunca encontré una persona Con quien compartir la vida Acá ya hay gente más grande Por ejemplo Esta persona es un hombre Del año 79 Que es divorciada Gana entre 800 mil Y un millón de yuanes Por año Mide un metro 75 Y aclara Que tiene un Mercedes Benz Ahora que tengo un Mercedes Benz Y ando ganando bastante bien Me vienes a encarar Miren en este acá Hay un hombre Que tiene 70 años Y dice que gana más de 200 mil yuanes al año Voy a preguntarle ¿Qué onda? ¿Cómo es buscar una novia china? Acá vamos a suponer Que quiero buscar una Ni hao, ni hao Voy a ir con un nuevo ¿Puedo ir? ¿Estás rica? Yo tengo dinero Yo tengo dinero ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? Yo tengo dinero ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? Yo soy del extranjero Todo el extranjero Ahora hay dinero No hay dinero No hay dinero No hay dinero Si no hay dinero No hay dinero Si no hay dinero Si no tengo dinero ¿Es un país que eres un ¿eh? Es un país... Escoño, porque quieres que tengas un amigo de China para que se pueda vivir en España. Ah, bien. Luego hay otra casa. Pero no quiero trabajar. Yo quiero ir a mi compañero de trabajo. Eso es probable. ¿Risa que esto es probable? Eso es verdad que no es probable. Si quieres ir a hola de ella, para tener que trabajar, ¿verdad? Si tienes que trabajar, lo importante es que te firen. Pero yo quiero ir a mi compañero de trabajo. Yo puedo ir a casa, a mi compañero de trabajo. ¿Cantarán, lo que voy a ver, no? Eso es posible. No es posible. No sé si habrá salido, ahora me tengo que fijar si salió la cara porque lo estaba filmando de kerusa, si no me mata el chavo. Ahora, si no fuera por los casamenteros, el parque un día como hoy estaría vacío. Si nos paramos en este punto, vamos a encontrarnos que del lado de enfrente del río Juan Pú, tenemos toda la parte ultramoderna de Shanghai. Y de este lado, donde nos encontramos acá, son edificios antiguos con estilo europeo. Y ustedes se preguntarán por qué. Principio del siglo XIX, principios del 1800. Una China imperial gobernada por la dinastía Qin, y en la que sus productos más emblemáticos eran el té, la seda y la porcelana. Y por otro lado, Inglaterra estaba en la cresta de la ola de su revolución industrial. Y meta a comprar este tipo de productos, productos untuosos. El té inglés de la Five O'Clock. Ahora, ¿dónde producen té en Inglaterra? Bueno, acá, en China. Este aquí, que de tanto comprar estas mercancías untuosas, las arcas de la corona inglesa empezaban a plimbi. Su balanza comercial empezaba a ser negativa. Es decir, se estaban gastando todo el oro en estos productos. De esa manera, los ingleses, con su alma de estratega pirata, dicen, ¿por qué vamos a desaprovechar nuestras expansiones coloniales? Tenemos también una colonia en la India. Y en la India producimos opio. ¿Por qué no empezamos a traer el opio para China? Y entonces, en vez de utilizar oro y plata para comprar los productos de los chinos, ¿por qué no empezamos a pagarles en opio? Y fue así que Inglaterra le compraba los productos a los chinos, especialmente en la zona del sur, en la provincia de Cantón, y les pagaba nada más ni nada menos que con falopita. Eso empezó a agrandar las cuentas inglesas, claro que sí, pero en China empezaron a ver que tenían ciudades zombies como las que hay en Estados Unidos. Era una sociedad en la que todos eran el Pity Álvarez. Y fue así que el emperador chino que gobernaba en ese momento, llamado Tao Kwan, era parte de la dinastía Qin, la última dinastía que tuvo China, decidió prohibir el consumo de opio porque se le estaba desmadrando la sociedad. Además de que no recibía el pago en metales preciosos, y empezaban a bajar las arcas del estado chino. De hecho, le escribieron una carta a la reina Victoria de Inglaterra diciéndole que frene con esta modalidad porque estaba haciendo pilota al pueblo chino. A lo que la reina Victoria de Inglaterra, ya se imaginan dónde se va a haber metido la carta. Y fue así que el emperador Tao Kwan decidió prohibir el consumo del opio en toda China. Claramente que esa decisión a los ingleses no les gustó mucho. Le dijeron que no podían prohibir el consumo del opio, que estaban bloqueando las relaciones comerciales. Faltaba que digan, no están respetando la seguridad jurídica, al punto tal de que lo resolvieron como unos buenos señores ingleses. Le llenaron toda la costa sur de China de buques de guerra. Y en consecuencia de eso, comenzó exactamente en el año 1839, lo que se dio a conocer como la Guerra del Opio. La primera Guerra del Opio, porque después hubo una segunda más adelante. Y en 1842, China termina rindiéndose bajo el poderío del ejército británico y firma el Tratado de Nanchim. Allí es donde pierde la isla de Hong Kong. Y además, Inglaterra le hace firmar que cinco de los puertos más importantes que tenía China en ese momento, pasen a manos inglesas. Entre ellos, obviamente, el puerto de Shanghai. Y es así que, consecuencia de esta concesión del puerto, también en la municipalidad de Shanghai, se empieza a establecer, pocos años más tarde, una concesión internacional. En la cual no solamente participó Inglaterra como parte de esa concesión internacional, sino que otros países se sumaron. Francia, que años más tarde tuvo una concesión propia aparte del internacional, Alemania, Estados Unidos, Japón, e incluso Brasil llegó a formar parte de esa concesión internacional de Shanghai que tenía completa autonomía del gobierno chino. Venían sus propios representantes, sus propias aduanas, todo. Era un país aparte. Y, precisamente, esa concesión se encontraba donde estamos caminando en este momento. En la zona conocida como el Bund. Que la palabra Bund deriva de un término persa que trajeron los ingleses, que, en realidad, originariamente es Bund, que quiere decir terraplén. Y es el nombre que, hasta el día de hoy, tiene este barrio, el barrio del Bund. La municipalidad de Shanghai, hoy en día, tuvo una muy buena idea, que es ponerle el cartelito de lo que era cada edificio. Por ejemplo, acá indica que este era el edificio donde se encontraba Mitsubishi, que fue construido en 1914. Este edificio de acá, por ejemplo, fue construido en 1880 y le pertenecía al Banco Imperial de China. Uh, este de acá me encanta. Está escrito en tailandés porque, precisamente, es el Banco de Bangkok, la capital de Tailandia. Funcionaba acá la compañía de telégrafos. No solo Wall Street se caracteriza por tener su toro, sino también el Bund de Shanghai. Fue hecho por el mismísimo Arturo Hugo Di Modica, que fue el mismo escultor que hizo el de Wall Street. No sé si acá será suerte tocarle los huevos, no veo a nadie que lo haga, pero la parte de sus testículos está gastada. Y ahí los tocamos para que nos dé suerte. Lo bueno es que no hay fila para hacer esa boludez como sucede en Wall Street, así que vengan al de Shanghai, mejor. Yo creo que a Carlos Maslatón le encantaría esto, bien bullish. Y miren este edificio. Era antiguamente el de la aduana y todavía tiene tallado acá en su puerta y en su fachada la insignia de Custom House. Y hoy es un edificio público de la seguridad de Shanghai. No podemos entrar. Hoy en día, toda esta zona, obviamente, no es más una concesión internacional, sino que le pertenece a la República Popular China. Y hoy en día hay unos 52 edificios emblemáticos históricos del boom que le dieron auge a esta ciudad, especialmente en los años 30, donde ya en ese momento era una de las 5 ciudades más grandes del mundo. Y bueno, hoy es la tercera ciudad más grande del mundo con 25 millones de habitantes, después de Tokio y Nueva Delhi. Y algo que me llama bastante la atención de Shanghai es que hay, por ejemplo, buzones y allá enfrente tenemos también un teléfono público. Como que mantiene también lo antiguo en las comunicaciones. La comunicación de la época de la construcción del boom y bueno, ya un poquito más moderno con el teléfono público. No sé si funcionará. Como en Yong Tianhua. Este con de acá viene de público, Yong es de usar, Tianhua es teléfono. Y a ver, es de China Telecom. No, no tiene tono. Acá sí es. Mamá, que no sabés de dónde te estoy llamando. Lo que hubiese sido venir a China hace 15 años atrás y que esta sea la única manera de comunicación que tenías con la Argentina y que te costaba fortunas. O bueno, el buzón de allá, si no. Muchos de estos edificios se transformaron en restaurantes de lujo, donde antiguamente eran las oficinas de las corporaciones que estaban en Shanghai. Y hoy son restaurantes de altísimo nivel. Recién medio que entré a uno y el plato más barato estaba a 1900 yuanes. Prácticamente unos 280 dólares, si no me equivoco el plato. Pero bueno, son restaurantes que tienen que hacer la estrella Michelin y qué se llama. Pero me parece muy caro. Enfrente a la zona del Bung tenemos el área más moderna de Shanghai, que se llama Putong. Ya terminó el secundario para hacer chistes al respecto. Arre que empezaba yo. Esa zona de ahí precisamente se llama Putong porque está al este, que en chino se dice Tong, del río Juan Pú. Y allá, si bien hoy lo vemos totalmente poblado, hace unos 30 años atrás era un mero pueblito de pescadores, una zona rural que empezaron a desarrollarla desde el año 93. Lamentablemente hoy no estamos en el mejor de los días para que se pueda ver la magnificencia de estos edificios. De hecho, ahí entre las nubes está el edificio más alto de China, que es la Shanghai Tower, con sus 632 metros. Vamos a tener que cruzar para verlos mejor. Para cruzar hay tres maneras de hacerlo. Una manera es hacerlo a través del túnel, que uno a priori podría creer que cruzas caminando, lo cual estaría bueno, pero no. Te lleva una especie de trencito, sería como un subte, un metro. Y es bastante turístico, te cobran 50 yuanes, 7 dólares por hacer ese cruce. La verdad que no vale mucho la pena. Otra opción es tomar el subte, el metro común, que cuesta de un lado al otro, desde la estación de acá hasta la de enfrente, unos 3 yuanes. Pero la mejor manera para cruzar es en barco, porque si este es el río con más tránsito de barcos en el mundo, ¿por qué no vamos a ser nosotros parte de esa multitud de navíos? Y si bien hay algunas empresitas que son medio engaña pichanga, que te cobran 50 yuanes el cruce, la aposta es que en el servicio público, que es el que estoy tomando yo, cuesta solamente 2 centavos de dólar nomás. Ah, y lo bueno del barco es que tenés una plataforma exterior en el cual podés contemplar una vista muy nítida de la ciudad. Lo que sí, en un día de invierno como hoy, va a pegar un buen chiflete acá, pero no lo bancamos. La señora se ve que se levantó tarde y vino directamente en pijama para acá. 15 minutos tardamos en cruzar 200 años de historia, de la Shanghai del 1800 a la del 2000. Esta vez, señoras y señores, es la zona más menemista de China. Acá tenemos todos estos edificios que tienen un aire a Puerto Madero, obviamente. Tienen toda esta lógica de neodesarrollo. Igual les voy a ser completamente franco, Yo, personalmente, prefiero los edificios antiguos de la zona del Bun antes que los edificios modernos de Putón. Yo sé que son un emblema de modernidad, de mostrar desarrollo, pero arquitectónicamente, a mí, me gustan esos edificios del siglo XIX, principios del siglo XX, esa construcción hecha ahí de acero y hormigón. Nos encontramos nada más ni nada menos que en la base del edificio más alto de toda China. Esta acá es la Shanghai Tower, que por encima de esa neblina está su punta, que alcanza los 632 metros de alto, unos 128 pisos. Incluso hay un mirador ahí arriba, pero no tiene sentido de ir un día como hoy. Imagínense, suben ahí nada más que para ver vapor. Esta torre fue hecha en el 2015, tiene ya sus casi 10 añitos, podríamos decir. Y ahí podemos ver que se encuentran las oficinas de la gloriosa JP Morgan. Y obviamente acá en este barrio están todas las compañías más importantes, la bolsa de valores de Shanghai está acá, es el distrito financiero shanghanés, la zona más cheta, por así decirlo. Y el edificio más emblemático, no solo de Putón, sino de todo Shanghai, es esta torre que tenemos acá. La llamada Torre de la Perla Oriental, que fue inaugurada en el año 95. Originalmente era la antena de televisión. Me imagino que al día de hoy lo sigue siendo, pero ya estará pronta a desaparecer como tal con el desarrollo de YouTube. Y luego de su inauguración, el New York Times escribió una nota muy despectiva respecto a esta torre, calificándola de que tenía una grotesca forma fálica. Básicamente, dijeron que es una poronga. Qué sé yo, la verdad que es muy bardero, o sea, me parece medio pica entre Estados Unidos y China, o pica entre Nueva York y Shanghai. No le veo dicha forma. Y además tenés que tener bastante la idea pija para estar viendo formas fálicas en los edificios. Acá, en la estación de Longyang, nos vamos a encontrar con un mural de Pablo Picasso. Ahí dice Málaga, ciudad natal de Pablo Picasso. Y lo mismo dice en chino, obviamente. ¿Por qué está acá este mural? No lo sé. Y había una chica recién sacándose una foto con el mural y le pregunté, ¿sabés quién es? Y dice, no, no tengo idea. ¿Ah, ni pujue? Pujue. Ah, está allí Pablo Picasso. ¿Picasso? Sí. Está allí Picasso. Ah, sí, sí, sí. Miren acá, el semáforo tiene una cámara que te filma cuando cruzás, y en el caso de que llegues a cruzar en rojo para el peatón, te escrachan acá en la cámara. No sé si aplicarán alguna multa, pero por lo menos sí te dejan escrachado con tu carita diciendo, este cruzó mal. Igual no sé qué multa te pondrán por cruzar mal. Debo decir, soy extranjero, no entiendo, no entiendo. Pero en Polonia me acuerdo que me detuvieron por eso. Dos veces. Si bien Shanghai estuvo su concesión internacional, los franceses tuvieron una concesión aparte, que es lo que se sigue conociendo hasta el día de hoy como el barrio de la concesión francesa, con una arquitectura muy particular, muy hermosa, muy de estilo europeo, y que ya desde entonces, desde mitad del siglo XIX, tenía acá los mejores restaurantes, cafés, etc. Y los sigue manteniendo hasta el día de hoy. Y dentro de la concesión francesa hay un lugar más que especial, que es la sede donde se fundó el Partido Comunista de China. Esta era la casa de los hermanos Li, que pusieron a disposición su morada para llevar a cabo las reuniones que en el año 1921 facilitaron a la conformación del Partido Comunista Chino, quien hoy gobierna este país y que lo hace hace más de 70 años. En julio de 1921 deciden conformar el Partido Comunista, pero con algo muy loco. La casa de los hermanos Li no pudo ser usada para la fundación del partido porque estaban siendo espiados por los nacionalistas. Así que se tuvieron que ir a la ciudad de Hangzhou, se metieron en un barquito y estas 13 personas que están representadas acá en esta escultura fueron quienes fundaron el Partido Comunista Chino. Piensen esto, el partido que gobierna a la segunda potencia económica mundial fue fundado en un barquito. Y desde la Shanghai Hongqiao, Huo Zhechang, desde la estación de trenes de Hongqiao en la ciudad de Shanghai me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. La verdad que el clima no me acompañó mucho para que puedan apreciar completamente la belleza de Shanghai, pero de todas maneras no deja de ser una ciudad hermosa. Espero que les haya gustado este capítulo, yo me voy a tomar un tren de alta velocidad hacia otro destino que verán en los videos siguientes y nos vemos la próxima. ¡Gracias!